¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta selección tiene con todo para qué competir. Hay mucha deuda, hay mucho fútbol y lo llevaremos hoy a través de la señal de TUDE. Nos preparamos ya para la ceremonia de los himnos nacionales. Vamos a escuchar con mucho respeto. La alineación del conjunto dirigido por Pedro López con Estefany Barreras en el arco. Como centrales repiten Greta Espinosa y Kim Rodríguez. Es por la lateral de la derecha, Kenti Robles, que es una de las modificaciones que hace el estratega español. Por izquierda veremos a Niki Hernández, Alexia Delgado y Carla Nieto en el medio campo. ¡Gol de México! María Sánchez llega a la cita de forma perfecta. El servicio que fue auténticamente una maravilla. Estira la pierna, la pone en el fondo. Y entonces al minuto tres explota el primero para México. Árbitra, movimientos, viene el servicio, a primer poste, el remate. Va para adentro, no alcanzó a meterse. Luis Oliche después, todavía. Greta Espinosa la recibe, le pega con zurda. La pelota que se va por un costado. México, México se va al frente. Recepción de Alexia Delgado, mete este servicio en diagonal. Arquera que suelta la pelota. Queda la deriva, el remate, Kenti Robles. ¡Gol! ¡Gol de México! Error de la guardameta. Camista levanta el servicio, no, es rasante. El remate de Camberos, hay desvío. Horner, punta de la derecha, la vuelve a ganar. Mete este servicio, zona peligrosa. La arquera que la vuelve a dejar a la deriva. ¿Qué problemas tiene la arquera? Súper nerviosa el día de hoy aquí en el Hidalgo. Claro, no ha podido sujetar. Grandes levantando el servicio con zurda. La pelota del centro, el remate. Licha la tuvo, la agarró de bote pronto. No encontró portería, pero es una brillante jugada. La insistencia por parte de Nicky María. La tiene la de Houston Dash. Pase filtrado hacia el frente, Camberos, Camberos Sur. Segunda vez que manda un pase así Camberos y no. Tres goles, o sea que ya son viejas conocidas. Cuidado, se venía velocidad ahí por ese costado. Camberos Scarlett pide penalti. Penalti. Me parece que así lo dice. No, me estoy equivocando. La bicicleta, el Ferrari por derecha. Se adelanta Licha, Licha Cervantes. El remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! Licha, Licha, Alicia. La pinta. Otra vez conduce. Perfecto el amague de surda elevadito. Quería hacer el gol desde ahí. Y Kimika Forbes. Tiene Charlin. Aquí vemos el regate, cómo se quita la defensa. Termina yendo. Guitarias defendiendo como cinco. Remate, gol. ¡Gol! 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 Mexicano. A velocidad. Las de Trinidad y Tobago sale. Kimika Forbes se olvida el esférico. Ahí está Licha Cervantes. ¡Camberos! ¡Travesaño! Trazo hacia el frente. María hace la pared. Perfecto a velocidad. La triangulación. Centro pasado. Remate. Bien. Qué buena jugada por izquierda de las mexicanas. Sí, ahí intentaba cerrar. Camberos. Llega a toda velocidad. Charlin Corral que no logra dominar. Atrás le queda todavía a Carla. Carla Nieto. Se da la media vuelta María. Charlin. ¡Gol! 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 ¡Gol de México! Ahora sí, Verónica Charlin Corral logra. Hay dos años de edad. La número 14. Y aquí se viene de nuevo Charlin Corral. Nadie la detiene. Remate. Y gol de Alicia. Alicia Cervantes. El sexto. La sexta anotación para el equipo mexicano. A velocidad. Charlin Corral por izquierda. El centro. Cervantes remata muy fácil. Ya no está poniendo. Ahora sí que ya no está poniéndose el equipo de Trinidad. De nuevo con María. El centro. Ahí le queda Camberos. Y se acaba la primera mitad del partido México. Seis. Trinidad y Tobago cero. Desde el estadio Hidalgo en Pachuca. Desde el Boulevard Felipe Ángeles. Es la clasificatoria para la Copa de Oro femenina. Muy bien. Ahí está el cambio. Entonces. De las trin... Ya no hay. Allá el remate. Mira. Tiene potencia. De zurda. Ahí estaba James intentando desde fuera del lado. La Chely Torres. Anaceli. El centro. Ahí está Química. Con Nicky Hernández. Es el centro elevado. Cabezazo. De Charline Corral. Le quedó bien. Le quedó bien. Se va por arriba. Por un costado. Por la izquierda. Y María Sánchez. Da de Houston. Centro. Cabezazo. De Charline Corral. Otra vez. La jugadora de las Tuzas. Sí. Que se ha colocado un poquito. Abrazo también. Se mete México al área chica. El remate de Charline. Le rebota. Todavía le queda a ella. Charline. Camberos. Camberos. Scarlett. Que retrasa un poquito el balón. Conduce. Finta. Regate. Y silbatazo. De la área y trascentral. Entre dos defensoras. Muy bien. Aquí de rodilla. Hacia el frente. Se tira con todo. Se estira. Química. Forbes. Para que no saliera ese esférico. Y fuera del equipo visitante. Bien. Todavía sigue la porra. En la tribuna. Desde el estadio Hidalgo.